Son tres décadas de destierro y de suión Treinta años de duro exilio, de extranjeros domicilio Qué penadas son que cantan, tierrante generación Saludos amigos de Cuba y su historia Parte de la programación en español de la WLRN Canal 17, Televisión Pública Este es un servicio público Mi nombre es Alberto Müller Y decía Martí, decía José Martí, el apóstol de la independencia cubana Que el municipio es la sal y la raíz de la libertad El municipio básicamente es la unidad territorial de una nación Y la nación se compone de todos sus municipios En el día de hoy Cuba y su historia prometió Una serie sobre los municipios en Cuba Y la estamos comenzando en el día de hoy Y vamos a comenzar con un municipio no solamente interesante Sino apasionante, con una historia apasionante Y para hablar de ese municipio me refiero a Guanabacoa Así que los guanabacoenses deben estar hoy contentos Y los que no lo son también Porque es una forma de visitar Guanabacoa De conocer Guanabacoa De adentrarse en su historia Una historia además gloriosa Y para ese recorrido Para ese recorrido hemos invitado A una persona que conozco desde hace muchos años Un gran amigo Y me refiero al doctor Pepe Villalobos Abogado Bienvenido a Cuba y su historia Pepe, ¿cómo estás? Alberto, muchas gracias por haberme invitado a tu programa Que yo escucho, veo con mucha frecuencia Y para mí es un honor estar en tu programa Hablando de mi terruño Delante de la bandera cubana Que mucho me honra Y bueno, la honra es recíproca Para mí, tu amistad de muchos años Tu familia, conocí a tu padre Y a todos tus hermanos En fin Y hoy nos metemos en Guanabacoa Hoy vamos a visitar Guanabacoa Vamos a compartir Guanabacoa Con nuestros amigos oyentes Tenemos amigos oyentes de todas las provincias Inclusive de Estados Unidos Que ven el programa Así que vamos a empezar Bueno, Guanabacoa se funda en 1554 En el momento que se funda Era parte de La Habana Todavía no se había Y es interesante su historia Porque un año después de su fundación Es cuando el famoso corsario Jack de Sores Se mete en La Habana O sea, saquea La Habana Y parte de La Habana va a Guanabacoa Ahí te dejo la historia Porque tú la conoces mejor que yo Bueno, en realidad lo que pasó fue lo siguiente El gobernador entonces de Cuba Que residía en La Habana Pues no quiso pelear con Jack de Sores Entonces Guanabacoa antiguamente Y durante ese periodo Era el lugar para los habaneros Y la sociedad habanera Para ir a descansar y a recrearse Y los veranos los pasaban en Guanabacoa El capitán general Cogió y se refugió Con todos sus colegas En Guanabacoa Y por eso le decían que Había que meter La Habana en Guanabacoa Que eso era un dicho popular Que la gente creía que era otra cosa Porque Guanabacoa era mucho más extensa En territorio que La Habana La Habana tenía O tuvo en una época republicana Alrededor de 151 kilómetros cuadrados Ahí tenemos el escudo de Guanabacoa Perdona que te interrumpa En pantalla compartiéndolo con los amigos oyentes Bueno, eso precisamente fue Felipe V En el año 1737 Que le otorgó por cédula del rey El escudo que era para Guanabacoa Y para los guanabacuenses en aquella época Un galardón de orgullo y de agradecimiento Por lo mucho que Guanabacoa había hecho por la Habana Ahí pusimos ahora el mapa de Guanabacoa Los amigos televidentes deben haber visto Bueno, están La Habana y Guanabacoa Están uno al lado del otro Ahí está el mapa, ¿no? Y ahí se ve que el territorio de Guanabacoa Es amplio Es un municipio grande, ¿no? Después, claro, han tenido cortes En el transcurso de la historia Pero hay una cosa importante En la vida de Guanabacoa y de Cuba Y es la famosa invasión De Cuba por los ingleses La toma de La Habana por los ingleses Ya en el siglo XVIII Y eso produce una situación Que yo te la voy a dar a ti Que la cuente Porque ahí nace el... Se destaca Pepe Antonio Uno de los hombres Que se convierten de los primeros patriotas En la historia cubana Te dejo la historia Bueno, eso es una de las historias Más fascinantes que hay Porque Pepe Antonio No tenía ejército No tenía policía En primer lugar Cuando los ingleses Llegaron a La Habana Con una flota De alrededor de 200 barcos Eso fue durante la guerra De los 7 años Y que Francia y España Estaban unidas Y entonces no solamente Francia y España Estaban unidas Sino además otros países Y esa guerra Se peleó No solamente en Cuba Y en los Estados Unidos Sino además eso en Europa En Asia Y en Sudamérica Por eso yo le llamaba La primera guerra mundial Pero en serio De todas maneras Nosotros teníamos La Habana Que teníamos La fortaleza de la cabaña Y teníamos Perdón Del morro Y teníamos la fortaleza De la punta Al este de La Habana Teníamos dos torreones Que era una especie De vigía Al oeste de La Habana Nosotros teníamos Dos otros torreones Que uno era En realidad Era unos castillitos chiquitos Uno estaba en Cojimar Y el otro estaba en Bacuranao Los ingleses Hacen Como sensación Porque todos los cañones Que estaban Enfilaban hacia el mar Hacen Como si fueran Invadir Por el este de La Habana Entonces Al oeste de La Habana Entonces en realidad Desembargan En Cojimar Que era parte De Buenavacuá Al enterarse Pepe Antonio De que las tropas Venían Ellos tenieron Fue la primera carga Al machete Porque ellos no tenían armas Le causaron a los ingleses Alrededor de 300 bajas En cargas al machete Entonces una de las cosas Interesantes Que ha quedado Como un decir En la historia de Cuba Es que la hora De los mameyes Y la gente se pregunta ¿Por qué es? Pepe Antonio Manda al gobernador Uno de sus propios Para avisarle Que los ingleses Estaban invadiendo A Buenavacuá Y entonces Cuando llegó allá Le dijeron El mensajero Le dijo Al gobernador Está la hora De los mameyes Y le decían Los mameyes Porque los ingleses Tenían una chaqueta roja Y por eso Le decían Mameyes Porque los mameyes Tenían también Su carne roja Pero eso fue Una de las historias Interesantísimas Heroica Una historia heroica Al fondo de mi casa Había En Buenavacu Había mucho cobre El cobre Preserva mucho Madera En Buenavacu Nosotros Encontramos En una excavación Que hubo Varios mosquetes De aquella época O sea que fue Un episodio Extraordinario Pepe Antonio Murió En combate Así que De eso viene La villa De Pepe Antonio Hay una Hay una Me parece importante Decirlo Los ingleses Tenían Inclusive Le pusieron un nombre A toda la operación Le iban a llamar Cumberland Porque los ingleses No solamente querían Tomar La Habana Y la tomaron Y por supuesto Guanajuato Se quisieron extender Por toda la isla Y fracasaron O sea Inclusive Hubo toda una rebelión En las villas Y en otras provincias Además De los muertos Que tuvieron Por la fiebre amarilla Y al final El plan De los ingleses Fue un total fracaso Alrededor de un tercio De los soldados Ingleses Que desembarcaron En La Habana Se enfermaron Y muchos murieron Y una de las razones Como tú dices Por la fiebre amarilla El mosquito anúfeles Que decimó también A las tropas españolas Es más Los españoles decían Que en Cuba Había tres generales Uno era Junio, agosto De la fiebre amarilla Porque era la época De los mosquitos En La Habana La lluvia El calor O sea Que eso Los cubanos Estaban acostumbrados A eso Y sin embargo Los nativos Y los que vivían En Cuba Y los ingleses Y posteriormente Los españoles Interesante Interesante Que a los ingleses Les haya fracasado La toma de Cuba Porque no era solamente La toma de La Habana Era convertir a Cuba En una colonia inglesa Y ahí viene Lo que ocurrió Un año después Que fue la toma Que cambiaron La Habana Por la Florida O sea Hay un acuerdo Político Háblanos un poco De eso Los Estados Unidos Estaban Originalmente Es más Uno de los primeros Procursores De la guerra De los siete años Fue el general Washington Que en aquella época Era coronel Inglés Que fue a visitar A una Estación A un fuerte Francés Porque tenían miedo Que los franceses Que estaban Al oeste De las trece colonias Hicieran algún tipo De esfuerzo Para incorporar A las trece colonias A Francia Ahí hubo una batallita Una batalla Que no fue grande Pero murieron Muchos franceses Y entonces Hubieron cargos Y descargos Y al fin Pues Comenzaron Las hostilidades Entre Francia Entre Inglaterra Y España Y Inglaterra Y los Estados Unidos Cuando los cubanos Cuando la toma De la Habana Por los ingleses La Florida Era española Entonces Este El interés De Perdón Era inglesa Y el interés De España Era mantener La Habana Porque la Habana Era el centro Geográfico De la transferencia De todas las flotas Que venían De Sudamérica Así que En un intercambio Político En el Tratado de París Se hizo El cambio De La Habana Por la Florida Y vuelve a ser Española La Habana Y vuelve a ser Española La Habana Y la Florida Vuelve a ser inglesa Interesante Pero bueno Vamos a hablar Amigos de Cuba Y su historia Vamos a hablar Con el doctor Villalobo Que por cierto Guanabacoa Tuvo un alcalde Famosísimo En Cuba Que fue su padre Me refiero a José Lolo Villalobo Conocidísimo En toda Cuba Y vamos a hablar Un poco De Guanabacoa Como centro Como desarrollo Productivo Como desarrollo Cultural Porque Guanabacoa Tiene una historia Riquísima Pero yo te dejo Que tú eres el que más Sabe de esto Bueno En realidad Yo no soy el que más Sé porque tú También fuiste Guanabacoense Ayer me enteré Que tú habías estado En los oculapios De Guanabacoa Mira Ahí hay una placa De tu padre Háblanos de eso Porque yo acabo De mencionar a tu padre Que fue un alcalde De mucha popularidad Pero además De mucha honradez Y muy querido Por los guanabacoenses Y por los cubanos Vamos a empezar Por la honradez Después de la revolución O la revolución Del año 1959 En Guanabacoa Se hizo una auditoría Por 20 años Y encontraron Que en 20 años Faltaban 2 dólares Con 56 centavos Ok Este Cuando vino La constitución Del año 1940 Hubo unas elecciones Que fueron muy populares Y muy democráticas Donde se eligieron Libremente A muchos Aspirantes Uno de los gobernantes Que aspiró Fue Lolo Villalobo Lolo Villalobo Había sido un revolucionario Que estaba En las colegias Medicinas Renunció A ser médico Para ser político Vino a Guanabacoa Y una de sus campañas De las promesas De campaña Era hacer Casas de socorro Como tú ves O como tú vistes En la placa Decía Casa de socorro De San Miguel del Padrón Por el alcalde Villalobo En el año 1941 Ahí está la placa Que solo un año Después de su elección Hizo la primera Casa de socorro De la primera Casa de socorro En Cuba En Cuba Por tanto señalarlo Que nosotros Sepamos Amigos Voy a hacer Una pequeñitima Interrupción Al doctor Villalobo Estamos a la mitad Del programa Para los que han Sintonizado tarde El programa de hoy De Cuba y su historia Se está dedicando A los municipios Como decía Martí Y lo dijimos al principio El municipio Es la raíz Y el fundamento De la libertad Entonces Sigamos ahí Porque estamos En estos momentos En Guanabacoa En la honradez De la alcaldía De su padre Ahí te dejo Bueno No solamente eso Sino además de eso Guanabacoa Se expandió Industrialmente Guanabacoa Se decía Por ejemplo Mariana Decía La ciudad que progresa Guanabacoa Era la ciudad industrial Y una de las razones Que Guanabacoa Fue La casa De las industrias En el territorio De La Habana De la provincia De La Habana Fue que el ayuntamiento Aprobó Una exención De impuestos De cinco años Para cualquier industria Que viniera A Guanabacoa A establecerse Con la condición Que empleara Guanabacoense O sea que El desempleo En Guanabacoa Era casi nulo Además eso también Promovía La honestidad En la administración Porque no habían Factores políticos No habían favores Para emplear a gente Que no funcionara De eso Nacieron Muchas Industrias Volviendo al siglo Pasado En Guanabacoa Se inauguró Una embotelladora De agua Que por cierto Es Guanabacoa Quiere decir Tierra En taíno Tierra de agua Y de lomas Se estableció En Guanabacoa Una industria Tremenda Que fue La industria De La Cotorra La Cotorra Era Unos manantiales Donde se servían El agua Guanabacoa Y a La Habana Por cinco galones En unos botellones Grandísimos Guanabacoa Tuvo El primer Al principio Buenabacoa Servía A la provincia A La Habana Con leche Porque había Muchas vacas En Guanabacoa Fincas lecheras Había en Guanabacoa Y se hicieron Las primeras Los primeros Refrigeradores De leche De Cuba En Guanabacoa Pero bueno Volviendo A los cinco años De extensión De impuestos En Guanabacoa Había una Fábrica Que se llamaba Calcetines 11-11 Y unas Camisetas Que se hacían También Que se llamaban Camisetas Perro Eso era El dueño Se llamaba Shapiro Que fue después De Años 1959 Fue juez Federal En Miami Chapiro Tenía un sistema De diversificación Y de multiplicación De De sus Intereses Con los empleados O sea Que los empleados Podían contribuir A un fondo Que después Se utilizaba Para comprar Sus propias Casas En un lugar Que se llamaba El reparto O mañana Por una Organización Que en aquella época Era el FHA Que era el Fondo De hipotecas Aseguradas O sea Que un simple Trabajador De una fábrica Podía Con sus esfuerzos Comprar Su casa De mampostería Dos cuartos Tres baños En un lugar Que era Totalmente Amplio Que era Tenía todas Las comodidades Todos los alumbrados Etcétera Si el FHA Fue una innovación Social En Cuba Muy adelantada Pepe ¿Verdad? Si señor Ahora yo quería Aprovechar Porque tenemos que Tener cuidado Con el tiempo Hay un sabio Humboldt Que se interesaba Mucho por visitar Guanabacoa Alejandro Humboldt Y eso siempre Llamó la atención Que buscaba Él O sea Que investigaba Él Por supuesto Todas las investigaciones Están publicadas Pero quería Dejarte el tema Bueno Humboldt Era una Joya No solamente De Cuba Sino también Internacional En Guanabacoa Era muy prolífera En casi todo Lo que se pudiera Decir cultura En Guanabacoa Habían Quizás más periódicos Que en ninguna Otra parte de Cuba Estaba la posta La hoja económica El álbum El cronista Etcétera Y además Las organizaciones Que habían Que eran organizaciones De estudio Sobre todo En los Escolapios De Guanabacoa Los Escolapios De Guanabacoa Tenían Un Este Enorme Espacio Para un museo Que era no solamente Cubano Sino además de eso De agricultura De ciencias Etcétera Humboldt iba mucho A Guanabacoa Además Guanabacoa Se destacó Por sus Raíces Sociales Y culturales Se fundaron Los primeros Por ejemplo La primera Filarmónica Que hubo en Cuba Se hizo En Guanabacoa En los años 1900 O sea que Guanabacoa Fue muy Interesante Para muchos Investigadores Que venían Del resto del país Y del exterior También Nosotros comenzamos Este programa Con una frase De Martí Pero Da la casualidad Que Martí Cuando se despide Los restos Del poeta Torruella Martí habla En el liceo De Guanabacoa Háblanos un poco De eso El liceo De Guanabacoa Era uno De los lugares Más Accesibles A la cultura Cubana El liceo De Guanabacoa Se fundó Precisamente Se llamaba El liceo Artístico Y literario Martí Muy pocos Saben Que vivió Tiempo En Guanabacoa Porque su papá Fue Celador O custodio De un barrio Que se llamaba El barrio La Cruz Verde Barrio Donde nosotros Vivíamos Vivíamos En San Antonio Y En La calle Cruz Verde En Guanabacoa Pero es verdad Lo que tú dices O sea En la historia Se habla poco De que Martí Residió Fue guanabacovense Por un tiempo Martí Decía Que Guanabacoa Era Uno de los Lugares Más Patrióticos De toda Cuba Vivió En Guanabacoa Conoció Guanabacoa Sintió Por Guanabacoa Y siempre Hablaba De Guanabacoa Específicamente En su Primer Discurso Político O patriótico Lo hizo En el Liceo Artístico Y Literario De Guanabacoa Que era famoso Además En el Liceo Había Presentaciones De todo Y polémicas Y Tuvo una vida Política Muy activa Ahora Pepe Nos quedan Siete Ocho minutos De programa Y yo quisiera Detenernos un poco Porque Guanabacoa Además de todo Lo que Tu has dicho Y que hemos compartido Con los amigos Televidente Tiene una vida Cultural Espectacular Y tiene Grandes Grandes Compositores Grandes Cantantes Hablemos un poco De la vida Cultural De Guanabacoa Que es importante Bueno Quiero comenzar Con rendirle Tributo A dos personas Que han mantenido La historia De Guanabacoa Y la vida De Guanabacoa Al día Uno de ellos Es un señor Que se llama Juan Eloy González Que tiene un blog De Guanabacoa Buen amigo Y es muy concurrido Y la otra es María Argelia Vizcaíno Que han hecho Volúmenes Es una gran escritora Y han hecho Muchos trabajos Sobre Guanabacoa Y sobre la historia De Guanabacoa Como tú decías Si Guanabacoa Era muy prolífera En todos Los aspectos De Del conocer Había mucho interés En Conocer Y visitar A Guanabacoa En aquella época Y uno de los lugares Preferidos De la sociedad Habanera También No, pero uno De nuestros Grandes compositores Que ha recorrido El mundo Que es Lecuona Lecuona Vivió Decían que Buenabacoa Era una especie De laboratorio Ahí tenemos a Lecuona En la pantalla De artistas Laboratorio De artistas Lecuona Se conoce Por Sus Por sus obras Como Siboney Como La Comparsa Como Dame Isla Encantadora Etcétera Fue un gran maestro De muchas personas Él fue el iniciador Probablemente De Bola de Nieve Que era Un simple Su familia Era Ahí está Bola de Nieve Extraordinariamente Pobre Sí Él vivía Al lado de un riachuelo Hizo Una Una canción Compuso una canción Que se llama El Riachuelo Su familia Era extremadamente Pobre Y él repartía Cantinas En bicicleta A las personas La voz La voz De Bola de Nieve Recorrió el mundo Representando a Cuba Después Sobre todo En Europa Y en Francia Lo adoraban Este Pero nosotros Tenemos No podemos olvidar A Rita Montaner Tampoco Rita Montaner Era una Extraordinaria Cantante Pero Una vez En México Que es una página Muy simpática La presentaron Como la rumbera De Cuba Como ella Era Extraordinaria Pianista Ella salió Y en vez De bailar Se sentó En el piano E hizo Una Tocó Una composición De Bach Extraordinaria Hasta De principio Al fin O sea Que la presentaron En Rupera Y resulta ser Que era una De las mejores Pianistas Que había Se había destacado Desde que era Estudiante De piano En el Conservatorio Su Su papá Cogía Un autobús Iba A regla De regla Cogían La lanchita Iban Hasta La Habana En La Habana Iban hasta El conservatorio Y El padre La esperaba Y la volvía A traer Siguiendo El mismo El mismo Recorrido Pepe Estamos En los Últimos Minutos Del programa La historia De Buenavacoa Es un ejemplo Es un ejemplo Para Cuba Lamentablemente El desastre Del comunismo En Cuba Acabó Con los municipios Todo está Supeditado Al partido Comunista Pero eso No le quita Grandeza A La dinámica Que sembró Buenavacoa En la historia Cubana O sea En estos minutos Trato de hacer Un resumen Para compartirlo Con los amigos Ollentes Porque el tiempo Se nos está Acabando Buenavacoa Fue heroica Durante La colonia Buenavacoa Fue heroica Durante La toma De los ingleses Por La Habana Buenavacoa Fue heroica Peleando En la manigua Aranguren Sobre todo En los Buenavacoa En contra De España Y Buenavacoa Fue heroica Y es heroica Con los mártires Que han habido Durante el comunismo En Cuba En Cuba Que era Buenavacoa La cuna Del agua Hoy La gente Protesta Porque no tiene agua No hay agua En Cuba No hay agua No hay agua En Buenavacoa Bueno En Buenavacoa Específicamente Que es la cuna del agua Que es la cuna del agua Es decir No hay agua O sea Que eso demuestra El desastre La casa de Lecuona Por ejemplo Está total Y absolutamente Destruida La casa donde vivía Rita Montaner No existe Es un desastre Total y absoluto Si tú ves Las calles Las fotografías De las calles En Youtube De Buenavacoa Son Huecos En todos los lugares Buenavacoa Ha sido Un ejemplo histórico Y sobre todo Últimamente Ha sido Uno de los Fundamentos De protesta En contra Del sistema Arbitrario Y dictatorial Que tiene El comunismo En Cuba Bueno amigos De Cuba En su historia Hemos visitado Buenavacoa Por supuesto Con el privilegio Que hemos tenido Con Pepe Villalobos Que es un hijo De esa Buenavacoa Inolvidable ¿No? Ojalá Ustedes Hayan disfrutado De este Pedazo de Cuba Que como decía El apóstol Este municipio Raíz de la libertad Nos despedimos Lamentablemente Dándole muchas gracias A Pepe Villalobos Por su presencia En Cuba Y su historia Y confiamos En volverlo a tener Porque con Pepe Se puede hablar No solamente De Buenavacoa Es un abogado Muy buena persona Y por supuesto Muy preparado Tengan todos Un domingo Feliz Y nos volvemos A ver El próximo domingo A las 4 y media De la tarde Pero Pero Nos despedimos Y nos volvemos Y nos volvemos No solamente Y nos volvemos